Volvemos con Mariana Romano, para ello nos vamos al móvil de exteriores. Mariana, adelante, te vemos, te escuchamos. Nos trasladamos al Planetario de Montevideo, más precisamente a la Plaza de la Amistad, Humberto, que hoy está cumpliendo un año y estamos con Bruna y Nicolás en esta plaza tan particular y tan linda que está celebrando su primer año de vida. Ellos son papás de Ícaro, un niño que concurre a la Asociación Daum. Son los flamantes partícipes del afiche de esta carrera que se va a estar celebrando mañana y les vamos a estar dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días para todos. Bueno, mañana se va a estar celebrando la primera carrera, las primeras 5K, la Daum 5K. Bueno, ¿y cómo fue todo ese armado? ¿Cómo están participando ustedes también muy activamente desde el afiche hasta involucrarse con la organización del evento? Bueno, fueron, o sea, todo lo que organizamos fuimos bastante y fue un trabajo bastante arduo, ¿no? Hecho a pulmón, pero tuvimos muchísimo apoyo de la Intendencia y muchísimo apoyo de muchas empresas y con eso logramos que en poquísimos días superáramos todas nuestras expectativas. O sea, ya venimos como 1.500 inscriptos y esperamos que hoy también se sumen más personas, ¿no? Se superaron las expectativas, se agotaron los kits, que está buenísimo, pero igual la gente puede seguir anotándose, puede seguir inscribiéndose en Habitat, ¿verdad? Exacto, puede inscribirse en Habitat. La idea es que, bueno, más allá de que ya no nos quedan kits porque superamos las expectativas, pueden inscribirse en Habitat. De esa manera van a estar colaborando con la asociación. Y mañana sábado, directamente en las canteras del Parque Rodó, con el ticket de la inscripción en Habitat, les vamos a dar el número, la pechera. Y bueno, cada uno con su remera puede participar y, como dice un poco el eslogan, cada uno a su ritmo puede llegar a la meta. La convocatoria es a las 2 de la tarde en las canteras del Parque Rodó. La carrera va a estar empezando a las 15 horas. Sí, perfecto. Y bueno, vamos a tener profesores de Zumba que van a estar haciendo toda la parte de calentamiento. Y bueno, después empieza toda esa fiesta, ¿no? Que más allá de una carrera es una fiesta para nosotros. Ahí teníamos a Ícaro recién en imágenes. ¿Cómo es el trabajo brevemente de la asociación Daum? ¿Cómo has visto este tiempo, estos dos años y medio de Ícaro y el trabajo que ellos hacen con él? Bueno, es una asociación que ya está hace muchos años, este año cumple 30 años. Y es una asociación que viene haciendo muchísimas cosas y que ha logrado muchísimas cosas. Y bueno, ahora nos empezamos a meter mamás más jóvenes, como nos llamamos nosotros, con niños chiquitos. Y estamos buscando hacer talleres para los más chiquitos y empezar a hacer más actividad para los más chiquitos. Es eso lo que buscamos. Y bueno, esperamos que todo el mundo, que las mamás jóvenes, papás jóvenes, se empiecen a acercar a la asociación. Porque la asociación es de todos, ¿no? Es de cada persona que tiene un familiar, que tiene un hermano, que tiene un primo, que tiene un amigo. Se puede acercar y puede ser voluntario y ayudar en lo que pueda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta nota. Esperamos que sigan teniendo la repercusión que ha tenido con muchas más carreras en los próximos años. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los esperamos a todos entonces mañana en las canteras del Parque Rodoy, desde aquí, desde el Parque de la Amistad. Este parque inclusivo que está creado para todos y pensado para todos. A partir de las 10 de la mañana van a estar ocurriendo las actividades entre las 10 y las 13 horas. Ustedes pueden acercarse. Nos despedimos. Desde aquí, Humberto, un beso grande para ti, para Martín y para toda la audiencia.